hola hoy tenemos para vosotros otra receta copycat esa receta que tanto os gusta y que tanto nos pedís concretamente y vamos a hacer un frappuccino de fresa con helado riquísimo vamos a hacer cantidad para dos personas ya sabéis para una cena para dos como poste para una merienda para dos o para toda la familia se la deis en más cantidad porque de verdad es delicioso sale con muy pocos elementos y además hecho en casa no lleva conservantes ni colorantes o sea que mucho más sano vamos a por los elementos aquí tenemos una taza que son 240 mililitros de leche entera tres cuartos de taza unos 189 mililitros de helado de vainilla que no esté duro un cuarto de taza como unos 60 mililitros de sirope o mermelada de fresa dos o tres cubitos de hielo seis fresas picaditas aquí tres y aquí tres y chantilly o crema de batida o nata montada en fin como le queráis llamar depende del país donde estéis cada uno le llama de una forma diferente lo importante es esto que habéis visto vamos a empezar por la mezcla vamos a mezclar todos estos ingredientes aquí y vamos a empezar con la leche el helado a continuación a la mermeladita de fresa los tres cubitos de hielo y esto es básicamente lo que vamos a batir para todos vosotros para que veáis cómo queda la consistencia que os lo mostraremos luego y ahora vamos a darle durante un ratito hasta que el hielo quede picadito y finito no licuado pero que se haya roto muchos muchos pedacitos de acuerdo bueno aquí estamos ya tenemos la mezcla y ahora vamos a montar el vaso la parte artística empieza ahora primero tenemos que poner eso sí que no se me olvide importante la mitad de las fresitas que es como el colchón la parte de abajo de nuestro castillo riquísimo castillo de fresa y helado y todas que no se nos escape ni una ahora encima llenaremos hasta una altura más o menos por aquí ajá y ahora sin prisa pero sin pausa el torreón del castillo aquí lo tenemos fuera nuestro exquisito frappuccino de fresas con helado cosa más exquisita no existe verdad que no probadla disfrutarla que seguro que lo disfrutaréis besitos chao yo yo